Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Mujeres del 2000. Es un placer de nuevo estar con ustedes. Hoy vamos a concluir el proyecto que habíamos iniciado semanas anteriores. Es en Olio. Habíamos trabajado lo que era el cielo, lo que era montañas, paisaje, y después lo que era el caballo en sí. Muy importante el contraste de colores en Olio, que yo les explicaba, que siempre es bueno ir haciendo un pre-manchado, pero ordenadamente. Vamos a trabajar por planos. Acá yo les voy a mostrar el paisaje en sí, para que ustedes más o menos entiendan lo que es pintar por planos. Entonces, por ejemplo, por acá, yo empecé por lo que era la parte más alejada, que es el cielo. Acordémonos que lo que nos divide el cielo de la tierra es la línea de horizonte. La línea de horizonte es donde va a terminar, se puede decir, la perspectiva, o lo que me va a indicar dónde va a iniciar la parte de cielo y dónde va a iniciar la parte de tierra o de mar. Lógicamente, a partir de acá, que es la línea de horizonte, que yo manejé uno, dos, tres cuartos, voy a atrasar lo que es las montañas. Entonces, lógicamente, primero pintamos el cielo, tengo la línea de horizonte, la atraso, y después de ahí hacia arriba me voy a ir metiendo con perspectiva atmosférica, que es lejanía de atrás hacia adelante. Acuérdense que todos estos términos ya son técnicos. Entonces, la perspectiva atmosférica es lo que me va a indicar qué tan lejos puede llegar un panorama. Entonces, eso se ve mucho en los paisajes, en los amaneceres. Entonces, es muy importante que ustedes observen la pintura, su observación. Entonces, ahora vamos a definir lo que es el caballo. Vean que las sombras es lo que me va a dar la musculatura y el grosor de cada músculo. Entonces, vamos a iniciar. Este caballo está escorzado, en realidad es un caballo. Si ustedes lo ven de frente, es una proporción pequeña, pero él es escorzado. La sombra y las luces me van a dar la profundidad en el caballo. Entonces, acá, por ejemplo, vean que yo ya tengo sombras definidas. Entonces, yo con un poquito de luz, con el blanco voy a dar más luz, por ejemplo, a ciertas partes para levantar la musculatura. Acuérdense que el óleo hay que dejar secar para poder detallar. Entonces, lógicamente, yo tuve que haber pintado eso ahorita más o menos una semana, semana y media, y comenzamos a detallar lo que es sombras. Siempre es importante ir manejando, por eso le digo planos, para que ustedes no se atrasen, terminen un plano y empiecen otro. Entonces, acá, muy importante, acá, la cara. Entonces, con otro pincel, vamos a ir difuminando o suavizando esto, sin que se me desaparezcan las sombras. Ven, suavizan. Esto se llama suavizar. Ahora, acá vamos a poner un poquito más de luz para definir, acá, otro poquito, lo que son los, el antebrazo, se puede decir el codo y lo que es la parte de abajo. Definición, ¿verdad? Con toquecitos de blanco. Blanco hacia acá, hacia esta parte de afuera, para que se me vea la profundidad hacia acá. Inclusive, yo puedo tomar un poquito de siena tostado, en aguadito, y meter un poquito de profundidad por acá. Igual aquí. Un poquito de café. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el camino? Para que ustedes tengan la idea, ¿verdad? Es importante saber que igual, vamos a dar de profundidad, de sombra, penumbra, perdón, sombra, sombra, penumbra, penumbra, y la luz va a ir en el centro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar un poquito de alisarincriso, y vamos a poner por acá para dar profundidad. Al dar profundidad, me va a dar esos tonos que les dije a cada lado, la profundidad a cada lado, me va a dar una forma oblicua al centro. Entonces, se va a ver el camino con lejanía, no se va a ver plano. Bueno, en lo que es pintura, acuérdense que siempre es importante dar los acabados en sombras y luces. Ok, ahora tomo el siena tostado, y lo voy a ir metiendo aquí. Vean que yo no estoy haciendo una pincelada ni horizontal ni vertical, la estoy haciendo oblicua. Yo le dedico a mis alumnas que hagan como en forma de un barquito, porque la pincelada me da el movimiento. No es lo mismo que yo haga caída o que haga plano, a que haga una pincelada oblicua. Les recuerdo que mañana sábado vamos a tener clases. Tengo cupos solo en la tarde, como cuatro campos en la sede, Mujeres del 2000. Pueden llamarme 8321-2915 o llamar al 2223-4880. Todos estos proyectos ya van a estar en la sede. Y vamos a iniciar después con otro óleo, un bodegón. Es algo pequeñito, pero muy detalladito, una canasta. Igual luz, sombra, muy importante manejando el volumen con la perspectiva. Para que ustedes ya vayan soltándose en eso, ¿verdad? A veces lo que es el montado en relieve y la pintura y lo que es las sombras en brocha seca y las luces es muy fácil. Pero ya en lo que es pintura, usted tiene que darlo. Entonces, es muy importante que aprenda a dar esos detalles para que usted pueda manejar bien lo que es la perspectiva. ¿Ven? Entonces, acá vamos dando. Eso es un pre-manchado. Después ustedes tienen que ir integrando los tonos. Vamos a meter otro poquito acá. Eso lo van a dejar así y luego le van a dar luz. Ahora, nada más para las, punteamos aquí un poquitito con un lengua de gato para el follaje. Igual acá. Acuérdense, mi teléfono 8321-9915 y estamos para servirle. Espero que sigan la secuencia y sigan lo que son las clases en óleo. Venimos con mucho más para que usted vaya aprendiendo, vaya investigando también lo que son perspectivas muy importantes, ¿verdad? Para que usted maneje todos esos términos que se utilizan en lo que es la pintura. Entonces, que tengan muy buenos días. Aquí está el proyecto que les mencionaba para que vean los detalles, la profundidad, la luz y la sombra, cómo realza y le da vida al cuadro. Continúen con el programa. Muy buenos días.